Francisco Javier Ramírez no es sólo conocido por ser el concejal de Fuencarral el Pardo y del distrito de Chamberí en Madrid, sino también por ser uno de los concejales más polémicos del ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida. Una polémica que se ha incrementado esta semana después de conocer que el concejal se ha gastado en el último año cerca de 15.000 euros en gastos como pueden ser flores, constituciones en tamaño bolsillo e incluso bolígrafos personalizados con el sello del ayuntamiento de Madrid. Unos gastos que han sorprendido y que han molestado dentro de la ciudadanía madrileña pero que sin embargo han pasado desapercibidos cuando se ha conocido el gran patrimonio que tiene el concejal y su mujer, también concejala de cultura del Partido Popular por Pozuelo de Alarcón. Así pues tal y como ha podido saber este diario lo cierto es que el concejal Ramírez no puede dejar de presumir de tener un gran patrimonio y extenso por todo el territorio nacional. Así pues a sus viviendas en Alcobendas y en Jadea ahora se suma también una vivienda adquirida en 2021 en Marbella, en concreto en Puerto Banús, una de las zonas más exclusivas de Marbella. Un adosado que tal y como hemos podido saber costaría cerca de medio millón de euros como mínimo y que además habría sido acompañado por la compra de una plaza de aparcamiento. Unos inmuebles a los que también se suma un pequeño yate que el concejal tendría desde hace unos años y desde luego con el que disfruta de unas vacaciones al alcance de muy pocos. Una situación en la que muchos madrileños se preguntan por qué mientras que parece que el dinero de este concejal da para mucho, lo cierto es que sus distritos siguen teniendo grandes déficit como es el caso de la basura que sigue ahogando a los vecinos mientras el concejal se pasea por Marbella.